¿Y el café? Queremos café aunque sea un pedacito pero hubiéramos salido afuera porque andamos prisa porque ya viene el agua allá afuera si va y no hay mucha mucha claridad aquí allá viene ahí está, está dando el voto dice ella vamos pues Jessica vamos a abrir el álbum al álbum vamos a abrir el álbum y estas cremas son pues para acá para acá vamos vamos a salir pero de aquí como que no se ve mucho chica ahorita doña Wendy le va a hacer una explicación ahorita porque porque ya no me quieren aquí uy y el álbum no la quiere es verdad pues no dije que no que que ya dijo la Jessica y usted no tiene que mentir porque usted usted no tiene que mentir porque está en Cristo en Cristo que la fortalece voy a ser sincero aquí donde vivía yo antes allí nació usted aquí también estuve un tiempo viviendo en este ranchito en este ranchito y todavía lo tiene mi mamá quien dijo miedo quien dijo miedo si vaya vaya vamos a entrar no bien mamá chica que venimos a buscar unas cosas no mentiras cosas de la antigüedad ah el álbum y el álbum ah compa el mismo me van a ver Yajaira, présteme el teléfono, présteme el teléfono, no, es que mire pues, dígale a alguien que le compre un ropero, no, compráselo, ay la niña chica quiere un ropero, quiere un ropero, compre un ropero a la niña chica, es que este ropero es la mía, este es para ti de las madres, pero los ratones, no, pero No, mire pues, este, no, queremos buscar un algo de ropa, de fotos de ellos dos, no, de fotos de ellos dos, no, usted también, usted no va a salir pues, es que los novios dicen que hay paja, pero a veces es verdad, mi mami no quiere dejar este ranchito, no, como que es fresco, es que así, no, mire como que es mejor, ajá, no, 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 Como usted dice que entra de aire por todos lados dice, no, 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 ¿Se va a caer? No, hay aquí nada. No hay nada. Ah, pues se puede dieron por el lado. Aquí hay uno. ¡Va! 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 Ah, no, es tuyo. ¡Bien! ¡Bien! No, pero no puedo hacer esta foto. No, pero es muy grande ya. Allá arriba, miren. No, tiene que ser un álbum. Qué bella es la de esta voz. Una hermosa tía. ¿Y esta otra quién es? No, no. La Cindy es una hija de Benchamarro que le decían chulo. ¿Esta es? Esta es ahí. Esta bonita va. Hola. Vale, la encontramos en el camarote. ¡Oh, chica! Un dólar. ¿A dónde? ¿A buscar o qué es un dólar? ¿Ah? Súbase. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Hijo, no. Este tiene llamas. Mira. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Aquí vamos a enseñarlo. ¡Ah! ¡Qué bello! Miren por mucho. ¡Vaya! Aquí se va a ver. Aquí se va a ver. Primero miren. ¡Y este! Este fue amigo. Este fue amigo. Compañero. Yo creo que... Ahí. Sí. 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 Yo tengo un recuerdo de mi mejor amigo, que ahora ni se recuerda de mí, oigo está en la voz. Ay, parece que es para Estados Unidos, güey. Ah, bueno, pues. Ahí está cerrado. Pues sí. Sí, miren, ve, ahí están los fotos. Ve, ahí está volado, ahí, güey. La Pati tenía bastante fotos. Sí, pero es que el agua es bobo. Como antes era una sola bolladera. Aquí está mi primer novio, como le dicen. Bye, bye, boy. Ay, pues sí era novio. Acá está la novio, eh. Hasta yo creo que va al día. Ay, Dios mío, Dios mío. Cúpido era novio, eh. Cúpido. ¿Qué ves? Ay, jajaja. Yo te quedé muerto, yo las quiero. Ahí está. Ahí sí era Jessica, miren. El teléfono. Aquí la cuidaba de mi mami, de la reina, de las patronales. No decía nada aquí. Amor, te amo, dice. Ah. ¿Quién necesita a ella? No, no. No, no, sabe por qué. Amor, te amo, dice. Es que no, se la había regalado. Pues se la había regalado. Se la había regalado. Qué rica trabaja ahí. Qué jovencita. Qué modelo, vao. Fue la princesita. Ah, jovencita. Sí me cuidaba mi viejita. Ahí está, eh. Ahí está, qué viejita. Mira qué ciudad. No, 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 no Pérez, solo uno por uno, hombre. Ahorita vamos yendo por uno. No, mejorote. Pérez, pérez. ¿Qué es? O sea, está bueno. Pérez, pérez. ¿Qué? 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 ¡Pérez! ¿Qué es la verdad? ¿Qué es así? Es que uno por uno, ¿qué hay que hacer? Vaya, dale. Ya vamos al primero. Vaya. Ahí está la Jessica. Este es mi mejor amigo. Este es mi amigo. Este es otro amigo. ¿Esa? Después, espérenme. Es que espérenme. Es que espérenme. Es que espérenme. ¿Qué es? ¿Esa es amigo? ¿Esa es amigo? Amigo. Hijo de puya. Vaya. Vaya, mire. El productor. Vaya, el productor, mire. Hijo de puya. El productor es la Jessica. Venga, venga. ¡Esa es chula! ¿Y qué? Estaba reímos. ¿Y qué música? ¿Qué? ¿Dónde está Jessica? Ahí está la Jessica. Ahí está, ahí estamos ustedes. Ahí yo, dijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la patia? ¿Dónde está? No, vete la cindio. Vaya. La cindio. Ahí está. Esa chiquita. ¿Dónde está? Ay, aquí está mi segundo novio. Vaya, hijo de puya. Hijo de puya. Sí, es de barbaridad. ¿Segundo novio? ¿Quieres de dónde? ¿Cómo se llamaba? No, después. No, después. No, después. No, después. No, después del pescado, sí. ¿Qué se van a la novia? Bueno, sí, tengo un recuerdo. Recuerdos son recuerdos, vos. Mira, aquí tengo una foto de mi mejor amiga también, ve. ¿La norma es esa? La norma. La normita es de escuela, hombre. Ajá. ¿Está la usa? Vaya, mi hermano. Es bastante primo, ve. Este es primito. Ahí está Gallo, ve. Ahí está Gallo, la usa, ve. Tío Gallo. Tío Gallo, tú. Si lo mira Gallo allá, ve. Ya está acostado. Todavía tienen a Tío Gallo ahí, ve. Tío, ¿por qué hiciste mi teléfono? Ya, toma el hoto, ve. ¿Aquí está? Ahí está Tau, Magdalena. Ahí está Mincho. Ahí está Mincho. Le enseñar a la foto de ahí está Petra. ¿Ves? Tal vez se acuerdan esto, hombre. Ahí está Petra. Espere, que me agarre, que enfoque. Mami no me dejaba solo con él, me dejaba salir. La Johanna, ya anda por caminando, va a caer. Es el pará. ¿Está? Ahí está Petra. Pero se mira mucho. Cuando me cortó Petra la cayó. Petra, es Niva. Ella también. Aquí creo que está. Gustavo. ¿A dónde? Aquí. Aquí va a romper esta foto de Agüentí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Chavo, Gustavo, Tatito y Ayayó. Quiero ver. Carlos, su hermano. Ay, todavía tienen ahí. ¿Quiero ver? Sí, van a estar chiquitos. Está chiquito mi hermano. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Yo no tengo ni una foto de ella. No, yo de España. ¿Qué? 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 La Lupe. ¿Qué? 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 No, 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 no. Compañera. Compañera. Ajá. Yo que estaba también. Ay, un banco de droga. Ay, yo quiero ver. Ay, que día, yo quiero. No, 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 no. Que año, yo quiero ver.